Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en buena música, contentísimos de estar hoy aquí con ustedes y proclamando la palabra de Dios, que no dejamos de aprender de la palabra de Dios, porque siempre nos va a enseñar. ¿Quién es el Maestro? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra de Dios. ¿Y quién soy yo? Diciéndole al Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Para qué? Para que mi pensamiento sea un pensamiento renovado. Sí, Señor, necesito renovar mi pensamiento. Cuidado con esos malos pensamientos, porque nos atormentan y nos hacen mucho, pero muchísimo daño. Señor Jesús, que tú seas quien estés en mí. Te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Gracias, Señor Jesucristo, por haberme enseñado. Y ahora comprendo cuando tú me enseñaste desde niño a decir que tu papá era mi papá, que yo no era huérfano. Y me enseñaste a decir, cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, el reino de Dios. Señora Isidra, ¿cuál es el reino de Dios? Pase adelante usted, Señor. ¿Cómo están, queridos rodientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Un saludo para cada uno de ustedes, para todas las personas que en este día se disponen a oír un mensaje del Señor, escuchar la palabra de Dios, sabiendo que Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de su palabra y que el Señor siempre, siempre tiene un mensaje nuevo para cada uno de nosotros. Así que le damos la bienvenida y les recordamos que el Señor les ama infinitamente, que Él es ese Dios bueno, amoroso, tierno, compasivo y misericordioso, que nos ama a cada uno de nosotros tal cual nosotros somos, porque somos sus hijos muy queridos, somos sus hijos muy amados. Y por eso tenemos que sabernos hijos amados de Dios. Muchas veces uno sufre porque cree que, bueno, cualquier cosa que no, algo que se cayó de la mata. No, 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 nosotros somos hijos, los hijos predilectos de Dios. Dios nos ama porque Él nos creó a imagen y semejanza suya, hemos sido creados. Así que dejémonos amar por Dios porque eso es lo que Dios quiere y creamos en ese infinito amor de nuestro Dios. Así que, bueno, para este día muy especial, que el Señor nos bendiga y nos disponemos a escuchar este programa. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. ¿Todavía no conoces nuestra cuenta de Instagram? Disfruta de contenidos exclusivos y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Encuéntranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM. Bueno, ya saben dónde nos van a encontrar en las, en esas redes que el Señor nos permite estar en esa buena onda. ¿Cómo quisiéramos nosotros llegar al, no a su mente, porque está llena de muchísima información? Uy, qué bien, mucha información. Ahora, discernir cuál es la mejor información que debes tener. ¿Cuál es la, cómo podemos nosotros entrar en esa dimensión de sabernos, saber pedirle al Señor? Les ruego, por la tierna bondad de nuestro Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, transfórmense por la renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Iván nos está escuchando, Iván, sí, Señor. Por eso lo saludamos en este momento, para que el Señor siga obrando maravillas allá en esa oficina y pueda entender y comprender que Dios quiere tratar contigo para seguirlo utilizando para la gloria de Dios, la extensión del reino de Dios. Por eso necesitamos nosotros escuchar una y otra vez la palabra de Dios. Vamos a leer este texto que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones con respecto a mi familia. ¿Qué puedo hacer por mi familia? A ver, entonces, dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así del libro del Génesis, capítulo 19. Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot, diciéndole, Vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas. Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad porque el Señor los perdonaba. Porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo, Ponte a salvo, no mires hacia atrás. Ponte a salvo, no mires hacia atrás. No te detengas en el valle. Ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió, No, te lo ruego, tú me has favorecido a mí tratándome con gran misericordia al salvar la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó, Accedo a lo que me pides, no arrasaré esa ciudad que dices, ¡A prisa! Ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Soar. El sol salía cuando Lot llegó a Soar. El Señor hizo llover desde el cielo, azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquella ciudad y todo el valle con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vi una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. ¿Qué alabamos, Señor? De verdad que es un texto que nos ayuda mucho a cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo pensar que tenemos que ser de verdad obedientes al Señor? ¿Qué es lo que sucede con nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios? ¿Qué desobedecemos? Ese ha sido nuestro pecado. Ese fue el pecado original. No hay ninguna otra forma ni otra de que el hombre se haya separado de Dios, sino porque fue desobediente a Dios. Y es lo que hoy en día todavía tenemos, ¿no? Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aquí vemos con mucha claridad muchos momentos muy específicos. Primero, o sea, admirar cómo Dios quiso salvar a Lot. ¿Por qué? Porque era descendiente de Abraham. O sea, por el... Acabo de descubrir, Isidro, discúlpeme que la interrumpa, pero acabo de descubrir aquí, en la última partecita, descubrir lo que tanto hemos predicado. Cree en Jesucristo y te salvarás tú. Y toda tu familia. ¿Cómo? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y entonces, para... Así, en este momento, dice así, en esta partecita del Génesis 19, en el versículo 29. Así, cuando el Señor destruyó la ciudad del valle y arrasó la ciudad en la que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a su sobrino. Ahí no dice sobrino, dice a Lot, pero es el sobrino de Abraham. Entonces, a Lot y la familia de Lot, las dos hijas y la otra señora. Sí, por desobediente, porque ya les han dicho, no miren atrás. Desobediente. La desobediencia. Es que realmente, si no se pone a pensar. No miren atrás. No se pongan a pensar. Por cada uno de nosotros, que somos desobedientes a los mandatos del Señor. Y por eso nos llevamos cada trancazo, por desobedientes. Entonces, ¿cómo saber obedecer siempre a Dios? Porque ese ha sido y será el pecado de toda la humanidad. La desobediencia. Querer vivir como a nosotros se nos antoja. No a la manera y según el mandato de Dios, sino vivir a nosotros como se nos antoje. No importa lo que sucede y lo que pase. Lo importante es yo vivir a gusto, vivir haciendo lo que me agrada, vivir haciendo lo que me place y no lo que realmente el Señor quiere para mí. Sabiendo que Dios siempre quiere, como buen padre, que es lo mejor para nosotros, sus hijos. No podemos olvidarnos que nosotros somos esos hijos muy amados, muy queridos de Dios. Dios nos ama infinitamente. Nos ama tanto que por amor nos dio a su Hijo Jesucristo. Por amor ha hecho tantas cosas y tantas maravillas en medio de nosotros. ¿Por qué? Por ese amor infinito que Dios tiene por ti y por mi querido radio oyente. Entonces, dejémonos amar por nuestro Dios. Dios nos ama, dejémonos amar por él. Y Dios no quiere, no se retracta porque la paga del pecado es muerte. No hay pele. ¿Para dónde vamos a coger? Pero Dios en su misa misericordia prefirió castigar o digamos, dejó que se ofreciera a Jesucristo como sacrificio vivo, santo. Llegó hasta las últimas consecuencias para salvar a la humanidad. A todos los que nos están escuchando en el universo porque podemos a través de las redes llegar con la confianza de hasta dónde podemos llegar. Y a usted que está escuchando, saber que tú tienes la oportunidad de salvar tu familia. Cree en Jesucristo. Y te salvarás tú y toda tu familia. Y es que lo que el Señor, ¿qué hizo Jesucristo? Ser obediente y obediente al Padre. Como nos dice el Señor a través de la carta a los filipenses. El que era de condición divina. Porque recordemos que tenemos que tener muchísima claridad de que Jesucristo es Dios. Entonces, el que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso fue a la muerte y muerte de cruz. No se aferró, mire cómo aprendemos. No se aferró a la igualdad con Dios, sino que se rebajó. Ahora, el ángel que quiso ser como Dios, ¿qué pasó? Pues por desobediencia Dios lo echó del paraíso. Lo echó precisamente, lo echó de la corte celestial. Ya no pertenece a la corte celestial. Entonces, siempre ha sido la desobediencia. Y eso es lo que queremos resaltar justamente. Y eso es lo que el Señor, pienso, que nos está trayendo nuevamente a nuestro corazón. Porque se trata no de la memoria y de la mente y todo eso, no. Es justamente que nosotros le creamos a Dios lo que Él nos está diciendo. Para que nosotros vivamos como tenemos que vivir, como los verdaderos y auténticos hijos de Dios. Dejándonos amar por Dios, siendo obedientes a Él, haciendo lo que el Señor le agrada, cumpliendo cada uno de sus mandatos. Y sobre todo, saber que el Señor nos llama, amense. O sea, el gran mandato del amor, ese encierra a todos los demás. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos aprender a obedecer al Señor. Que no se nos olvide. El que era de condición divina, no se aferró celoso en la igualdad con Dios. Sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Por eso fue a la muerte y muerte de cruz. Para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Por eso fue a la cruz. No fue algo así como tan sencillo y tan bonito y tan placentero. No le costamos a Él con lágrimas, con llanto, con dolor. Aprendió a obedecernos, dice el Señor, a través de las cartas a los hebreos. Entonces, le hemos costado a Jesucristo, al Señor. Y cuánto dolor también para el Padre ver lo que su Hijo tenía que pasar por todo, por el amor que Él tenía por cada uno de nosotros. Porque es el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Él fue el que obedeció y Él fue el que fue a la muerte y muerte de cruz. Para traer para nosotros salvación y vida eterna. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bueno, vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Porque queremos insistir en que usted puede ser el instrumento de Dios para salvar a muchísima gente. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosa, oiga Isidra, cosas que usted no ha oído ni siquiera pensado. Hoy yo no había pensado que hasta dónde llega la oportunidad de la salvación. Por el amor de Dios les suplico que me ayuden ustedes a que escuchen esto. Porque ustedes reciben y nosotros también recibimos. Porque estamos aquí meditando la palabra. Mira Isidra, dice aquí. Lot, Lot, cuando estaba afuera uno de los ángeles le dijo, ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle. Ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Y Lot, mira esto mi amor. Lot le respondió, no, no, te lo ruego. Tú me has favorecido a mí tratándome con gran misericordia al salvarme la vida. Pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña, una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó. Mira, pero amor, ¿qué le contestó el ángel? Accedo a lo que me pidas, no arrasaré esa ciudad que me dices. ¿Qué dices? A prisa, ponte a salvo. Pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Soar. El sol salía cuando Lot llegó a Soar. La ciudad también, esa pequeña ciudad, fue salvada porque por salvar a Lot, Dios llega hasta lo máximo. Así que hoy nosotros vamos a entender hasta dónde llegó la salvación. Vino Jesucristo, el Hijo de Dios, a salvar. Y a buscar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido. Así que su familia no se puede perder. Diga conmigo, mi familia no se puede perder. Porque el Señor quiere la salvación. La salvación. ¿Cuál es la promesa? Toma a tu esposa y a tus dos hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer, a sus dos hijas. Los sacaron de su casa, lo condujeron fuera a la ciudad porque el Señor los perdonaba. Entonces, ¿qué aprendemos de este texto? Yo les sugiero que lo lean y lo relean. Génesis 19, del 15 al 29. Porque hay salvación para la familia y hay salvación hasta para los amigos. Uy, Dios mío, Señor. Usted puede ser en este momento el instrumento que Dios está esperando que te decidas para que, por parte tuya, llegues a muchas personas. Y por haberte oído a ti de la seguridad de la salvación, porque si tú tienes la seguridad de que tú vas al cielo, tú vas a transmitir a través de tus palabras, tu sonrisa, tus ojos brillantes, tu seguridad, tu estilo, tu manera de decir las cosas. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos. Vamos a escuchar. Pase adelante, Monseñor. Nos alegramos muchísimo. Seguimos orando por usted y que el Señor lo haga disfrutar de la buena salud. Bendito sea Dios. Bendición, Monseñor. Pase adelante. Terminado el acto central, ya un cristiano nuevo, el ministro derrama sobre la cabeza o pone sobre la frente un poquito del crisma, del aceite del crisma, para consagrar a ese nuevo cristiano como miembro del pueblo de Dios. Es un adelanto, ciertamente, de lo que se verá después en la confirmación. Pero lo importante es que ese gesto recuerda que el cristiano es consagrado. La palabra crisma significa unción, consagración. La palabra cristiano viene de Cristo, el consagrado, el ungido para una misión. La palabra cristiano, entonces, significa que uno participa de esa misión, de esa consagración de Cristo y está simbolizada en la oración que reza el ministro al momento de ungir la frente o la cabeza del bautizado con el crisma. Recordemos que cada uno de nosotros ha recibido el crisma en el bautismo para ser miembro activo del pueblo de Dios, para ser hijo de Dios capaz de traducir con sus actos lo que ha visto, lo que ha aprendido, lo que verá y aprenderá a lo largo de su vida con la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia. La verdad es que es importante lo que hemos venido durante un tiempo recibiendo de Monseñor estas catequesis tan extraordinarias con respecto a la vida sacramental. Los sacramentos son regalo único y exclusivamente de nuestra iglesia católica. Mira, qué bendición, por eso hemos aprendido cada día más y más hoy, se nos dice cómo la unción significa consagración. Cada uno de nosotros, por el sacramento del bautismo, hemos sido consagrados al Señor. Damos una consagración que es la misma que de Jesucristo y que nos hace partícipes por el sacramento del bautismo a cada uno de nosotros, sus hijos. Además, nos hace miembros activos del pueblo de Dios. O sea, por eso no nos cansemos de pensar que tenemos una misión muy especial de llevar a otros a los pies de Cristo. El mandato misionero es cuál es vaya y hagan que todos mis pueblos sean mis discípulos. Vayan, tenemos que salir, no podemos quedarnos así, muy bonito, muy interesante. Qué bueno, no, sino esto y lo recibiendo para hacerlo llegar a otros. Porque qué alegría es poder saber que otros también puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. No por nuestros méritos ni por lo que nosotros digamos, sino por lo que ya el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Pero hay un gran desconocimiento de todo esto. Por eso el Señor nos dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por no tener el conocimiento y la claridad de lo que el Señor nos regala a nosotros todo el tiempo. Porque solo el Señor no se cansa nunca de darnos, darnos, darnos de verdad. Pero nosotros somos los que nos negamos a recibir todos estos regalos del Señor. Bien, por falta de conocimiento o por falta, porque nos damos como que no nos interesa. No, qué grande y maravilloso es sabernos y creerlo lo que somos. Hijos consagrados a Dios, para Dios y para su servicio. Eso es lo que nos hace como el sacramento del bautismo, que es el sacramento en que nos inicia en la vida cristiana. Son tres los sacramentos, ¿verdad? Nos lo ha dicho Monseñor. Son tres los sacramentos que nos inician en la vida cristiana, que es el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto regalo tenemos nosotros? Y tenemos que saber apreciar todo esto y entrar en esta gran dimensión y en esta maravilla que solo el Señor nos ofrece y nos lo ofrece a todos y cada uno de nosotros. No para un grupito seleccionado, no, es para todos. Así que todos podamos abrir nuestro corazón para que el Señor realice su plan, su obra, salvifica su obra redentora, su obra salvadora en cada uno de nosotros. Y si nosotros creemos, viene la promesa del Señor y eso es lo que hoy estamos tratando de entrar en esta dimensión con esta familia que el Señor cuando salva a Abraham, que no permite que se vaya, quede destruido pues allá con la situación de Sodoma y de Gomorra, sino que también se acuerda de Lot, que es el sobrino de Abraham y de su familia y por eso busca justamente, el Señor hace todo lo posible para que esta familia también se salve, porque es el cumplimiento de esa promesa del Señor. Crees y te salvarás tú y toda tu familia. Miembro, dice, acaba de decir el Monseñor, miembro activo del pueblo, del pueblo de Dios. Dios, eso eres tú. Y cuando tú tienes, por eso necesitamos un encuentro con el Señor Jesucristo, porque voy a cambiar de la mentalidad de esclavo a la mentalidad de nada menos que una jerarquía muy grande que tenemos. ¿Cuál es esa jerarquía que tenemos, que tienes tú, que me estás escuchando, que tú tienes tú, que me estás viendo, que tienes tú porque hoy atentamente está escuchando y sabe que la fe viene por oír la palabra de Dios y que este mensaje lo hemos oído muchas veces, pero necesitamos asimilarlo de tal manera que de la abundancia del corazón hable la boca. Por eso estaba muy emocionado también lo de la Fundación Ver Vivida, porque este sábado 8 vamos a tener una convivencia para las familias. Tenemos que ir al rescate de la familia. La familia hoy necesita justamente que descubramos que el gran problema que nosotros tenemos es que el gran ausente en la familia ha sido Dios y por no estar Dios presente en cada una de nuestras familias, porque Él está, Él es el dueño justamente y el que ha querido que el plan de Dios se realice conforme a su santa voluntad. Pero nosotros nos cerramos justamente a eso y por eso es necesario retomar y qué hacer por la familia de hoy. Por eso la invitación para este sábado 8 en la Casa del Palmar de la Copea a partir de las 8 y media más o menos de la mañana vamos a tener esa gran convivencia de familias donde vamos a encontrarnos justamente con esta gran experiencia de saber que necesitamos, necesitamos retomar, tomar y retomar lo más importante que ha sido esa presencia del Señor en cada una de nuestras familias, porque por la ausencia de Dios en la familia tenemos las situaciones tan difíciles que tenemos, porque no hemos abierto el corazón ni hemos tomado conciencia del plan puro y perfecto de Dios a través de la familia para toda la humanidad. Entonces por eso este sábado 8 de julio a partir de las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana en la Casa de Retiros del Palmar de la Copea eso es allá en la parte alta del Palmar donde está el Palmar Viejo tenemos esta convivencia en la Casa de la Fundación Peruvida los corazones, ¿cómo es? los corazones de Jesús y de María aquí en la Casa de Retiros vamos a tener esta gran convivencia así que no le va a costar nada solamente su buena disposición y lleve su almuerzo cada familia que lleve lo que va a compartir a mediodía eso no es tampoco una cosa del otro mundo sino algo para que pueda de esa manera vivir esta experiencia y tener la experiencia también de comer en familia porque hasta eso hemos perdido hasta eso hemos perdido mire, le agradezco muchísimo al profesor Rafael el que preocupado porque yo dije un aviso que le dije que domingo 8 corrijo, corrijo por el amor de Dios discúlpenme es sábado 8 sábado 8 este sábado que vamos a estar desde las 8 de la mañana vamos a estar en esa experiencia ya lo dijo Isidra pero yo quiero decirles a ustedes que gracias gracias a la señora Kelly Mora también que está pendiente y a muchas personas que están pendientes y por favor hágamelo saber cuando me equivoque bueno para eso es precisamente para que nosotros podamos estar en esta gracias de estar reverente a la escucha porque por eso necesitamos escuchar muy sorprendido por lo que he descubierto hoy que fue lo que que es lo que la intercesión de el tío de Lot la intercesión de Lot como sobrino la intercesión de Lot como sobrino y y que sucede hay una manifestación de la salvación Lot cuando cuando estaba fuera uno de los ángeles le dijo ponte a salvo no mires hacia atrás no te detengas en el valle ponte a salvo en los montes para que no perezcas Lot le respondió no te lo ruego no 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 te lo ruego tú me has favorecido a mí tratándome con gran misericordia al salvarme la vida pero yo no podré sobrevivir en los montes pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría mira aquí cerca hay una ciudad pequeña aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida verdad que que es pequeña y puedo vivir en ella el ángel le contestó accedo a los que me pides no arrasaré esa ciudad que dices a prisa ponte a salvo pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá por eso la ciudad se llamó Soar el sol salía cuando Lot llegó a Soar el señor hizo llover desde el cielo azufra luego Sodoma y Gomorra arrasó aquellas ciudades y todo el valle con los habitantes de las ciudades y la hierro del campo la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua y también hay un detalle bien importante los yernos no quisieron creer dicen pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía pero los yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía y como ya estaba amaneciendo los yernos de Lot no tomaron en serio lo que Lot los yernos por eso de verdad que tenemos la desobediencia el problema está en la desobediencia que nosotros tenemos a la iglesia desobediencia primeramente a Dios no obedecemos a Dios desobedecemos los mandatos que nos tiene el Señor desobedecemos lo que la iglesia que es la voz de Dios a través de nuestra iglesia y también somos desobedientes no escuchamos por eso suceden las cosas y cada día tenemos que pues llorar ¿por qué? porque por nuestro pecado de la desobediencia oiga y si yo también descubro aquí cuando el monseñor está hablando del miembro activo del pueblo se convierte el instrumento de Dios bueno pero lo sorprendente fue en Santa Teresa hace unos 25 años no más todavía no estaba la iglesia y estaba era una iglesita chiquitica chiquitica aquí en Santa Teresa pero la sorpresa mía es que nosotros tuvimos la oportunidad de que fuimos llamados para integrarnos a trabajar en la evangelización de eso cuando aquella gente estaba muchachitos pequeñitos todos los servidores todos esos servidores que ahora son unos servidores unos señores y unos señores y gente profesional pero eran niños en ese entonces pero miren lo sorprendente mi amor resulta que llevamos tuvimos la oportunidad que unos hombres se no se habían bautizado porque tuvimos la evangelización casa a casa casa a casa en esa evangelización pues hubo bautizos matrimonio bueno una experiencia muy hermosa y entonces tomar sacramentos exactamente pero lo sorprendente es que yo vengo y le digo al padre padre gaudencio gaudencio para descanse el padre gaudencio y entonces le digo yo oye pero esos esos no se confederaron no porque ellos primero fue el sacramento del bautismo y después continuó la celebración de la eucaristía y comulgaron y ellos comulgaron porque claro el padre les había dicho bueno pero yo pero el sorprendente el que tenía que aprender era yo entonces resulta que voy y le digo al padre padre pero esos no se confiaron entonces porque uno está listo para ver las cosas los detalles dios mío señor y el padre con esa ternura me dice el sacramento el sacramento del bautismo borra todo pecado dios mío señor me quedé con la boca abierta y aprendí yo me recuerdo incluso tengo como tan presente ese par de jóvenes uno de treinta y tantos años y el otro tenía veintiséis y vestidos de blanquito de verdad que los tengo muy presentes porque fue una un regalo del señor para nuestra fe esa evangelización en Santa Teresa y esa experiencia tan hermosa de a partir de esa evangelización que se dio que salieron estos matrimonios bautizo bueno cuánto cuánto regalo de dios pero sí saber que el señor es el que hace cosas grandes y maravillosas y la experiencia de la celebración de la eucaristía en la calle con muchos momentos especiales y al mismo tiempo la construcción de la iglesia de Santa Teresa iba adelantándose adelantándose y una cosa con otra terminamos toda la evangelización en toda la en todo ese territorio y la inauguración de la iglesia y la alegría de saber construyendo la iglesia espiritual y se estaba construyendo la iglesia material y entonces no nos queda sino no nos queda sino decir yo soy testigo del poder de dios por el milagro que él ha hecho en mí por eso ustedes les decimos la alegría de saber que nosotros como comunidad le hacemos esa invitación para que nosotros tengamos la oportunidad una vez más de saber que tu familia tú puedes invitar y hacer una comidita más grandecita para que invite a ese familiar que necesita urgentemente recibir el mensaje y que contigo va a recibir el mensaje y se va a convertir esta experiencia hermosa cree en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia bueno se nos acabó el tiempo gracias a dios no se olviden de la convivencia este sábado a partir de este sábado 8 de julio allá en la casa de retiros del palmar de la copa de la casa se llama sagrados corazones de jesús y de maría que es la casa de la renovación de la fundación ver vivida de la fundación ver vivida donde vamos a estar esperando todas estas familias con la alegría grande de que podamos tener una experiencia de fe y sobre todo de encuentro con el señor eso es lo que tenemos que buscar tener encuentro con el señor porque ese es el que cambia y transforma nuestras vidas y que somos la iglesia en salida bueno le damos gracias al señor gracias al señor por todo esto saludamos también a Morela que ha estado pues un saludo muy especial para ella para Joan para toda la familia también tenemos que saludar a Fanny oiga Joan nos gustaría muchísimo verlo allá Dios mío señor y bueno también la alegría de tener al esposo de Fanny la profesora ay Dios mío señor gracias a Dios también hemos tenido la oportunidad de poder compartir con él se llama Luis así que un saludo muy especial para este esposo de la profesora Fanny así que un saludo para todos y nos despedimos será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pedimos al señor que él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra habrán en la buena música y nosotros muy contentos de saber que estamos en Radio Natividad que llega al mundo bendito sea Dios me voy me voy me voy nos vamos nos vamos despedirme no quisiera pero no encuentro manera nos vamos ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo como un abrazo que estoy en el cielo todo lo mismo es que tu señor que el amor